El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguen en el Sermón de la Montaña diversas recomendaciones de Jesús. Hoy escuchamos tres. La primera es bastante misteriosa, probablemente tomada de un refrán popular. No echar las perlas a los cerdos o lo santo a los perros. No sabemos a qué se puede referir. El sentido del arcano del misterio que aconseja el acceso a los sacramentos solo a los ya iniciados. O acaso la prudencia en divulgar la doctrina de la fe a los que no están preparados. El cuidado de que no se profane lo sagrado. La segunda sí que se entiende y nos interpela con claridad. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Igualmente la tercera. Entrad por la puerta estrecha. Porque ante la opción de los dos caminos, el exigente y el permisivo, el estrecho y el ancho, todos tendemos a elegir el fácil, que no es precisamente el que nos lleva a la salvación. Jesús nos va enseñando sus caminos, los que tenemos que seguir si queremos ser seguidores suyos. Podemos detenernos sobre la segunda consigna que nos da hoy. Tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Es una regla de oro que tenemos muchas ocasiones de cumplir a lo largo del día. Podríamos escribir en una hoja de papel la lista de cosas que deseamos o exigimos que hagan con nosotros. Que nos atiendan, que se interesen por nosotros, que sean tolerantes con nuestros defectos y alaben nuestras cualidades. Que no nos condenen sin habernos dado ocasión de defendernos y explicar lo que de verdad ha sucedido. Y otras cosas muy razonables y justas. Pues bien, a continuación tendríamos que decirnos a nosotros, eso mismo es lo que tú tienes que hacer con los que viven contigo. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Feliz día para todos.